Se da la partida de la tercera del programa. De inmediato, Mr. Lipton busca la punta. Segundo se ubica Big Black. En el tercer puesto, Almanzor. Cuarto, marcha Rústico. En el quinto puesto, pasando por el medio, se aprecia a Black Jack. Han recorrido los primeros 400 metros. En la punta, Mr. Lipton. En el segundo lugar, marcha Big Black. En el tercer puesto, mejorando Black Jack. En el cuarto lugar, Almanzor. En el quinto puesto, Rústico. Luego lo hace Catar. Están ingresando así a los últimos 600 con Mr. Lipton en la punta. Va mejorando Black Jack, pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, quedó Big Black. En el cuarto lugar, Rústico. En el quinto puesto, muy cerca Almanzor. Luego lo hace Catar. De esta manera, van ingresando a la recta final. En la punta, Mr. Lipton lleva cinco cuerpos. En el segundo lugar, Black Jack. En el tercer puesto, Big Black. Faltando 250, Mr. Lipton lleva seis cuerpos. En el segundo lugar, va quedando Big Black. En el tercer puesto, Black Jack. Cuarto, Catar. No hay nada que hacer. Mr. Lipton, siete. Ocho cuerpos. Y la tercera carrera del programa, para Mr. Lipton. En el segundo lugar, va a quedar siempre en la propia meta para Big Black. El tercer puesto, para Polizón. Cuarto en línea, Catar. Junto con Black Jack. Gana la tercera carrera del programa, el número ocho, Mr. Lipton. Con Víctor Fernández. Gana la tercera carrera del programa, 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 la tercera carrera del programa. Gracias.